Muy bien, pues primero vamos a dar un repaso de lo que vimos la semana pasada en la parte 1 de este tutorial. Voy a tocarlo. Voy a tocarlo. Voy a tocarlo. Voy a tocarlo en la segunda parte del tutorial en secciones o en compases. Un compás es todas las notas que están en medio de dos líneas verticales. O sea que te voy a enseñar, voy a hacer lentamente el primer compás, que son las notas que están hasta la primera línea vertical, después el segundo, el tercero y así sucesivamente. Ok. En total son dos, cuatro, seis, ocho. Ocho compases y terminamos con un noveno que es con el acorde de re mayor rasgueado. Pero digamos que son ocho compases que vamos a ver a detalle. No quiero hacer este tutorial muy largo ni muy pesado, entonces no voy a ir tan lento y tampoco tan a detalle, sino el objetivo es que tú tengas la tablatura frente a ti de tal manera que sepas qué es lo que estoy tocando. Pero este video va a ser para que veas con qué dedos toco qué. Ese es el objetivo principal de tener el video. Ok. Entonces, vamos a empezar con el primer compás, con dedo meñique, y vamos a hacer esto. Ahí termina el primer compás, en este sol, tercer traste, primera cuerda. Fíjate cómo utilicé un patrón alternado de dedo índice y medio para lograr este primer compás. Y la razón es que si lo hiciera estrictamente con el dedo anular, que es al que le toca la primera cuerda, posiblemente no podría hacerlo con la suficiente velocidad para que se escuche bien la ejecución. Entonces me apoyo de ese patrón alternado de medio e índice. Lo puedes hacer tú también. De hecho, te sugiero que lo hagas. Habíamos visto en la técnica de finger picking que el dedo pulgar se encargaba de cuerdas sexta, quinta y cuarta, mientras que el índice medio y anular de las cuerdas tercera, segunda y primera respectivamente. Pero vamos a romper esa regla en varios de los compases de este tutorial. Y está bien, ¿ok? Eso no es que sea forzoso. Es, digamos, la manera más natural de tocar las cuerdas en la forma como cae la mano sobre la guitarra. Sin embargo, hay algunas partes en las que es más cómodo, o es más fácil, o es más rápido tocar una cuerda con un dedo que estrictamente no le corresponde. Y ya lo va sirviendo. Entonces, nuevamente voy a tocar este primer compás. Pasamos entonces al segundo compás y hacemos una cejilla en segundo traste. Vamos a empezar tocando las cuerdas quinta y primera. Por ejemplo, en este caso, en vez de utilizar el anular, yo utilizo el medio para alcanzar la primera cuerda. ¿Ok? Entonces, va así. Ahí termina el segundo compás. Voy a hacerlo un poquito más despacio. Empezamos entonces aquí con la cejilla. Para este compás se requiere mucha fuerza en el dedo índice para lograr esa cejilla. Pero fíjate cómo me apoyo con el dedo medio y lo pongo encima de ese dedo índice para presionar con más fuerza las cuerdas y obtener un sonido limpio. Va una vez más. Esas últimas notas en segunda cuerda las toco con el dedo anular. ¿Ok? Después, tercer compás es un acorde de sol. Sexta cuerda y segunda cuerda. Este está un poco más sencillo. Va nuevamente. Nuevamente alterno ahí con índice y medio, si te diste cuenta. Después vamos al cuarto compás. Nuevamente a un sol. Va nuevamente. Asegúrate de tener la tablatura frente a ti y ver qué es lo que estoy tocando. Y de ver en este video qué dedos estoy utilizando para tocar qué. Cuarto compás entonces. ¿Ok? Vamos a juntar estos primeros cuatro compases. Y a ver qué tal se escucha. Voy a hacerlo muy lento. 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 Ahora lo que voy a hacer es tocar los compases quinto a noveno para que tengas una idea de cómo se escucha lo que sigue y después lo vamos a partir por compases. Estamos aquí entonces al inicio del quinto compás. Ok, ahora vamos a partirlo por compases. Entonces el quinto, mira tu tablatura, vamos a pisar, empieza con las cuerdas cuarta y primera. Así las tocamos juntas, la cuarta abierta y la primera la pisamos en el primer traste con el dedo meñique. Pero hay que tener listos aquí nuestros dedos índice y medio pisando las cuerdas segunda y tercera en trastes, perdón, tercera y segunda en trastes dos y tres respectivamente para hacer esto. Después vamos para el quinto traste con el dedo índice primera cuerda, dedo medio tercera cuerda en el sexto traste y vamos a tocar o apuntear las cuerdas quinta abierta, la tercera en el sexto traste y la primera en quinto juntas. Ok, y vamos a hacer esto. Aquí agregamos el dedo anular para pisar primera cuerda en el séptimo traste y vamos a apuntear pero únicamente cuerdas tercera y primera. Ya la quinta ya no la tocamos. Bajamos nuevamente, quitamos el dedo anular de la primera cuerda, punteamos nuevamente, primera y tercera y bajamos dos trastes y volvemos a puntear primera y tercera cuerdas. Ok, entonces de corrido ese primer, ese quinto compás suena así. Ok, vamos ahora al sexto compás y la mejor forma de hacerlo es empezar pisando un acorde de B menor y vamos a puntear las cuerdas quinta, segunda y primera. Yo lo hago con dedo pulgar, índice y medio. Ok, inmediatamente después de eso vamos a hacer esta figura de aquí. Pulgar, índice, pulgar en las cuerdas cuarta y tercera. Lo siguiente en el sexto compás es hacer una cejilla con muchísima fuerza en el segundo traste, todas las cuerdas y vamos a tocar sexta, tercera y primera. Con dedos, pulgar, índice y medio es como yo lo hago. Por supuesto puedes utilizar el anular para la primera cuerda. A mí se me hace más cómodo utilizar el medio. Perdón, ahí. Y después aquí viene una parte difícil que requiere mucha fuerza e independencia de los dedos. Por cierto, puedes ver un ejercicio para adquirir independencia en la tarjeta de aquí. Te puede servir para lograr esta parte del canon. Entonces, la parte difícil es así. Vamos a agregar dedo anular para pisar primera cuerda en tercer traste y el dedo meñique para tercera cuerda en cuarto traste. Y vamos a tocar cuerdas primera y tercera. Vamos a puntearlas. Ok, fíjate en tu tablatura para que veas qué es lo que estoy tocando. Nuevamente. Ahí termina el sexto compás. Entonces, si lo junto con el quinto compás, suena así. Ok, ahí termina el sexto compás. Después, vamos al séptimo. A este sol. Vamos a pisarlo con dedo medio. Sexta cuerda, tercer traste. Y dedo anular. Segunda cuerda, tercer traste. Y punteamos. Sexta con el pulgar. Tercera con el índice. Y segunda con el medio. Y vamos a hacer esta forma de aquí que ya conoces. Es muy similar a la de la primera parte del tutorial. Después vamos al re. Aquí, con el... Con su bajo en fa sostenido. En el índice. Sexta cuerda, segundo traste. y hacemos algo similar, punteamos cuerdas sexta y segunda y hacemos esa figura que es muy similar y ahí termina ese séptimo compás entonces, es así, de corrido, este séptimo compás está fácil, ok? después, vamos al octavo, regresamos a un sol y empieza igualito que el séptimo compás vamos a puntear estas cuerdas y vamos a hacer esto levantamos el dedo anular, pisamos, segunda cuerda, primer traste con el índice después, segunda cuerda abierta y con el primer dedo, o dedo índice, pisamos tercera cuerda en segundo traste de tal manera que hacemos esta figura descendente de cuatro notas ok? pero empezamos aquí ok? después vamos a un la ok? yo lo piso así, con los dedos medio, anular y meñique en lugar de con los dedos índice, medio y anular tú hazlo como más te acomode a mí me acomoda más de esta forma porque siento que caben mejor mis dedos dentro del traste y vamos a puntear cuerdas, quinta, cuarta y segunda yo lo hago con pulgar, índice y medio por ejemplo, en este caso vamos a puntear al mismo tiempo quinta y cuarta sabemos que son territorio del pulgar pero no lo podemos hacer al mismo tiempo y por eso nos tenemos que ayudar del dedo índice después de puntear esas tres al mismo tiempo vamos a hacer esta figura de aquí que es muy similar a la que hemos hecho antes nada más que vamos a hacerla en lugar de en cuerdas cuarta y tercera vamos a hacerlo en cuerdas tercera y segunda con dedos, índice y medio ahí te va el octavo compás de corrido ok, y el noveno compás simplemente es un acorde re mayor rasgueado desde la cuarta cuerda abierta hacia abajo con dedos, índice y medio y el noveno compás de 네 Amén. 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 Listo, pues esto es todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Si es así, manitas para arriba, por favor. Comentarios también, qué les gustó, qué les gustaría aprender en próximos episodios. Y pasen la voz, como siempre, acerca de Aprendiz de Guitarra TV. Gracias por sintonizarme. Yo soy David y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!